¡Suscríbete al canal! Pues vale Nakamas, explico la idea antes de empezar Vale Nakamas, explico la idea otra vez Por última, vamos a comentar un poquito de cada arco Lo que nos ha parecido interesante sobre ellos y todo eso A ponerle nota Que podremos cambiarle en un futuro Y nada, comentar lo mejor de cada arco Y luego yo haré otro vídeo aparte que sería como mejorar cada arco A partir de las conclusiones que saquemos de aquí Pero eso será un vídeo más elaborado en el canal Y tal Así que una distinción solamente Los arcos malitos entre comillas Vamos a dedicarles unas cuantas palabras Y los arcos que creamos que son muy buenos y tal A los que vamos a poner nota Pues entonces vamos a Hablar más rato de ellos, ¿vale? Así que comenzamos No, más que malillos sino que tampoco hay muchos No, malillos no, claro No quería decir malillos Quería decir más bien Arcos muy cortos En los que no había tanto que analizar Quería decir en la cama Se me dio la hora No es que sean malos, por ejemplo El de Baggy son 4 episodios, ¿vale? Pero no es como... Es muy malo Simplemente es... No hay mucho que comentar Así que he hecho el spoiler Vamos con el arco de Baggy Disculpad porque Algunas de las imágenes que he descargado Pues están en 3 cuartos Pero es que es normal Los episodios tienen muchísimos años Entonces, bueno Empezamos con el arco de Baggy Simplemente comentar que... Son 4 o 5 episodios, ¿no? Voy a tener aquí a la guía de paso Para que la veamos viendo La guía que tenía antes puesta aquí El arco de Baggy son del episodio 4 al 8 Es decir, son 5 episodios 4, 5, 6, 7 y 8 Para quien esté diciendo no 4 menos 8 son 4 5 episodios El arco de Baggy, pues ya ves tú, ¿no? O sea... A ver, es que tampoco hay mucho que comentar O sea, está empezando la serie Claro, no es justo decir... Hacer una crítica de un arco Que son los casi primeros 5 episodios Es que está Susu, eh, cuidado Está Susu, es verdad Es que tienes en 5 episodios A Susu y a Baggy Todo el lore de One Piece entero Bueno, falta Apis Cierto Es un detalle Y... Son 3 episodios de lucha ¿Será? Sí O sea... Cuidado, eh Igual estamos hablando del mejor asco de One Piece Sí, sí, o sea... Susu El mejor opening Historia animal Susu Amor Falta Haki Y ya está Bueno, quién sabe Quién sabe A lo mejor luego sale un clip dentro de 10 años Que sale un coreano Que descubrió que era Haki Esa patada de Luffy a Baggy Por eso lo hace años, ¿sabes? Nami bailando breakdance ahí En sus inicios En la cultura El primer bazooka de Luffy, no No, al vida también se lo hacía, ¿no? No sé que lo hacía al vida No, no O sí Pero es un bazooka Bueno, haría un pistol, ¿no? ¿Un pistol? Sí, un pistol ¿Un pistol? Como estaba facho Como estabas un poco en carnes Solo Cavaldi, ¿eh? Cavaldi infravalorado Habría que hacer una encuesta, ¿eh? ¿De Cavaldi? Sí Es mejor ¿Mijock o Cavaldi? Susu en mi pie del arco Oye, yo me voy a poner en el chat Pero claro Se me ha dado la olla Completamente Oh, lo malo es que, claro Como esto son escenas distintas Voy a tener que poner el chat En todas Oh, oh Y ahora no lo encuentra Genial Estáis viendo la guía Este ¿Vale? Hola, hola, hola Segundito en la camas Esto quiere decir que esto tiene que cambiar Y aquí no me sale Segundito en la camas Ahora sí Y aquí Por cierto, de mientras te comento que nos hayan preguntado el resto de openings ¿Sí? Que dónde los colocaríamos O sea, los que no salían ahí Los nuevos ¿Cuáles son? ¿22 solo, no? El 22, 23, 24 22 Yo diría ¿22 es? ¿Driminon se llama? Puede ser No ¿Cómo, cómo? ¿22? El 22 diría que es el anterior No, 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 no No sé si te has tenido la olla O sea, no sé a qué te refieres con Diminon El primero de Wano ¿Te recuerdas? Que empieza con Luffy Con las cadenas y todo esto Sí El de Wano A ver, ese yo diría un poco me Yo diría un poco me, eh No me he gustado nunca Nunca me he gustado O sea, a ver, te lo ponen ahí Y dices, vale ¿Y el otro cuál es? El siguiente está muy, muy guapo, eh Yo pondría muy guapo Vale, que teníamos ya como siempre De que empieza Wano Que últimamente vamos a poner los episodios Y decimos, ah, no empieza así Sí, es como raro, sí Yo diría muy bueno ese, eh Muy bueno Pero muy, muy bueno, eh Sí, sí O sea, ahora mismo no me acuerdo justo Estamos a esto, estoy a otra cosa Pero no me acuerdo justo de cómo empieza Pero mola Bueno, pues te hecha tarde Pero ahí lo tenéis, nada más Luego, pues El We are Over the top Vale El We are Que hicieron Conmemorativo Es God Sí Y el nuevo Es que De momento Buenardo, diría yo De momento A lo mejor Con el paso del tiempo Dices, hostia Le tengo más cariño Tal Pero de momento Claro, o sea Me pasa lo mismo con Super Pop Pues que al principio es como, ah, qué mal Y luego ya tal Bueno, mal tampoco, eh Ha sido mejor Pero De momento Buenardo Bueno, lo de Arco de Baggy Hemos comentado todo lo de Arco de Baggy Antes de poner el chat Pero bueno Lo que estamos diciendo Que le vamos a pedir a 5 episodios Así que este es uno de los que no vamos a analizar demasiado Aunque le demos 15 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!